General, ¿por qué ha habido tanta flojera en los últimos días con la repatriación de haitianos y precisamente los haitianos? Nos vemos, señora. Haitianos le pagan a la policía para que lo liberen. ¿No le pedí dinero? ¿Yo oye? Ah, no, que no. Yo no le pedí dinero a usted. ¿Cuánto le entregó ahí? ¿Tres mil? ¿Tres mil? No vuelvo a hacer eso, porque tú me vas a decir que tú no sabías. Yo vuelvo a hacer algo que yo no me dé cuenta. Nosotros tenemos... Moreno, ¿es tu dinero, Moreno? Sí, coge tu dinero. Bienvenidos sean todos a este avance informativo. Aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Luego de un video que circula en las redes sociales, donde un periodista le pregunta al director general de migración de cómo se desarrolla el plan de repatriación de los nacionales haitianos que se encuentran en suelo dominicano de manera ilegal. La Dirección General de Migración ha hecho una publicación de las estadísticas que ellos manejan y que según se han deportado más de 70 mil nacionales haitianos desde que se estableció la política masiva de repatriación de este año. De acuerdo a las estadísticas que maneja la Dirección General de Migración, este año se han deportado a más de 250 mil extranjeros. Todo esto ha sido en diferentes puntos de la geografía nacional y que continúan con la meta de que sean 10 mil indocumentados semanal. Eso, según no ha podido ser cumplido y que tienen un promedio de 8 mil 900 nacionales haitianos semanal deportados que se encuentran en la República Dominicana de manera ilegal. El pasado 30 de noviembre, según la Dirección General de Migración, reportó la detención de más de 330 nacionales haitianos durante operativos realizados en el CEIBO. La Altagracia, Verón, Bávaro, Friusa, los detenidos fueron trasladados al Centro de Intercesión Migratoria de Jaina. Asimismo, el martes fueron detenidos 30 migrantes haitianos indocumentados. Todo esto fue en diferentes operaciones realizadas por el Ejército de la República Dominicana entre las provincias de Montecriste y San Juan de la Maguana. La ministra del Ministerio de Interior y Policía ha dicho de que se mantendrán vigilantes ante cualquier situación que pueda suceder en la zona fronteriza. El tráfico de inmigrantes es un delito penado por la República Dominicana y ya han sido procesados José Manuel Pérez Rodríguez y Jason López, quienes fueron hallados culpables de transportar de manera ilegal a cuatro nacionales haitianos en un camión. Todo esto se basó en el artículo 2 de la ley 137, numeral 3, sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y que la condena debe ser cumplida por los procesos en las cárceles públicas de la provincia. Esto es una noticia en desarrollo. General, ¿por qué ha habido tanta ploder en los últimos días con la repatriación de haitianos y precisamente los haitianos? Nos vemos, señores. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. El motivo de la otra visita aquí es que estamos acompañados con el señor Ramón Pérez, de la Administración General de Desarrollo Fronterizo, Roberto Vivier, el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, el director de CEPROM, el general Rodríguez Coste, y estamos aquí para evaluar las medidas que vamos a tomar con relación a los mercados binacionales. ¿Qué va a pasar con los parturistas haitianos? Estamos viendo nosotros aquí que en los mercados vamos a ver de qué manera establecemos y fortalecemos todas las medidas de control migratorio y garantizar la seguridad, incrementar también los niveles de vigilancia y supervisión y de esta manera pues garantizar que se sigan desarrollando de una manera efectiva, pero que ese desarrollo no afecte las medidas que requiere la seguridad nacional. Vamos, desmonte lo del vehículo. Vamos, desmonte lo del vehículo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oito. Haitianos le pagan a la policía para que lo liberen. Yo no le pedí dinero, ¿te oye? Ah, no, pero no, pero yo no le pedí dinero a usted. ¿Cuánto le entregó ahí? ¿Tres mil? ¿Tres mil? ¿Cómo vuelvo a hacer eso? A ver, tú no sabías. Yo vuelvo a hacer algo y no me después. ¿Como vuelvo a hacer algo así? ¿Tú no le pedí dinero? ¿Tú, tí? ¿Tú me llené el dinero? Pero estoy en un anymore. El dinero, todo es lo que me llené el dinero. Pero yo tengo que verlo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Lo he hecho! Hí usado la unión, esmanto, Unión en un condado.